Y hace un momento que me ha tentado, porque cada vera el chimi va, la última rueda que vino a probar, me la siento detrás. Y hace martín y me anton recorda, nena ¿por qué no volviste a llamar? Yo dije que podría olvidarte sin más, y a ganar otra vez. Y hace la rubia, de ese miedo extraño, he quedado solo, fumando un tirano, y ya se pensaba, y no está el día de aquí. Y desde esa cura donde estoy parado, me he sorprendido, mirando a tu barrio, me he atrapado, desde que yo volví. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el jardín, bajo las palmeras, y solito el barrio. Y viene la gente que ahora iré forma, y yo aquí borracho en el jardín, bajo las palmeras, y solito el barrio. Y viene la gente que ahora iré forma, y yo aquí borracho en el jardín, bajo las palmeras, y solito el barrio, me he atrapado, me he atrapado, me he atrapado, me he atrapado. Y yo aquí borracho en el jardín, bajo las palmeras, y solito el barrio, me he atrapado, me he atrapado, me he atrapado, me he atrapado, me he atrapado. Y yo aquí borracho en el jardín, bajo las palmeras, y solito el barrio, me he atrapado. Y yo aquí borracho en el jardín, bajo las palmeras, y solito el barrio, me he atrapado. Y yo aquí borracho en el jardín, bajo las palmeras, y solito el barrio, me he atrapado.